Mi gente, llevaba días intentando hacer este video, intenté escribir un guion para escoger bien mis palabras, para así no herir sentimientos de algunas personas, pero luego decidí hacerlo simplemente mostrándome como yo soy, dando mi opinión sincera y sin tapujos, solo diciéndote antes una cosa, mi respeto hacia tu decisión, preferencia u orientación que tengas. Tengo en mi vida un lema muy importante para mí, si tú eres bueno con Leo, Leo será bueno contigo, lo demás no importas. A lo que vamos señores. Desde que en el 2015 el Comité Olímpico Internacional aceptó la ideología de género, son muchas las mujeres y organizaciones deportivas que se han manifestado en contra, pidiendo que se revise esta temática. ¿Por qué señores? Porque permitir a mujeres trans, hombres, competir contra mujeres puede ser el fin del deporte femenino. Habrá deportes masculinos y deportes mixtos, pero el deporte de mujeres solamente habrá desaparecido. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos, autoritarios, desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. ¿Por qué digo hombres? Porque aunque tú te hagas un cambio estético o un cambio físico llamado cambio de sexo, aunque tú hagas un proceso de un cambio hormonal, usted va a seguir siendo un hombre. Desde el día que nace hasta el día que se muera, porque su biología va a seguir siendo la de un hombre. Cuando tenga 40 años va a tener que ser de igual manera la prueba de la prótata como todos los hombres. Pero señores, ¿qué dice la biología? Los hombres tienen los huesos más densos, brazos más largos, tortos más cortos. La mujer una pelvis distinta que aumenta la curvatura de la espina dorsal inferior. Esto, señores, ya está pasando en los que hombres están competiendo contra mujeres y están quitándoles sus premios. Aquí vemos a Callum, que ahora se hace llamar Hanna. Era un deporte profesional de balos humanos que competió contra hombres y ahora se hizo competir contra mujeres. Por supuesto que ha ganado mucha competencia siendo el mejor jugador. Aquí pueden ver la diferencia que hay entre él corporalmente, físicamente y la diferencia entre la que hay con otras mujeres. Porque la estructura muscular de un hombre es muy diferente hacia las mujeres. Y esto pasa, amigos, en muchos, muchos deportes. Por ejemplo, Lauren Hubbard, levantamiento de pesas. Fallon Fox, MMA. René Richards, tenis. Verónica Ivi, ciclismo. Y son muchas las mujeres que se vienen quejando sobre esta temática de permitir competir a mujeres trans en deporte femenino. ¿Por qué motivo? Imagínate por un momento que tú eres una mujer que desde niña entrenaste sin tomar esteroides, haciendo todo lo correcto, para día a día ser mejor, para competir y ganar algo en tu deporte. Y viene un hombre que fue por muchos años hombre que ahora vive de ser mujer y viene a ganarte, a competir contra ti en una desigualdad, por supuesto, corporal y física, a guiarte por lo que tú tanto has luchado. Entonces, si tú eres una mujer, y tú eres una mujer natural, y no tomas ningún hormón extra, o hormón masculino, no tomas esteroides, o cualquier tipo de performance enhancing drugs, estás haciendo lo mismo para competir, y estás en el topo de la hepa. Pero luego alguien viene a la vez, que era un hombre, por 30 años, y decide que se va a ser una mujer. Y esto ha sucedido. Y literalmente ha transicionado un par de meses atrás. Y competir como una mujer, y destruirá los discursos, y dominó a ti en ese deporte. Eso es maldita. ¿Dónde están esas mujeres que siempre dicen defender el feminismo, y defender la igualdad entre los seres humanos? ¿Dónde está la igualdad aquí en la que un hombre compita contra una mujer y le quite por lo que ella soñó? ¿Qué me lo expliquen? El 200 de la comienzo, esta mujer que se vea un poco masculino, sus brazos eran mucho más definidas que las mujeres normales, y lo mismo con sus brazos, pero tenía longa hair, longa braided hair, y no pensé mucho de eso. Y luego, cuando veía la carrera, y veía que esta mujer estaba blando de los competidores, y pensé, esto no es correcto, esto normalmente no ocurre. Y luego, en ese mismo mes, me encontré que esa mujer era una mujer transgénero transgénero. Y luego, en el outdoor, el año pasado, había otra transgénero que salió, y ella competió como una mujer por tres meses, y fue tan mediocre como una mujer, y luego, terminó transgénero a una mujer, y, de nuevo, le quitó a todos de la competencia. Y eso, señores, no nos engañemos. También es algo económico, porque si esto sigue escalando como va, van a haber muchos hombres que son mediocres en su deporte, y ahora van a querer pasar al deporte femenino, usando la ventaja de su estatura, la ventaja de su físico, para ganar dinero. Porque ganar dinero, porque ganar medalla significa ganar dinero, porque esto es deporte profesional, mis amigos. Y ya está pasado, por ejemplo, en otro ámbito, en la Argentina, donde un hombre quería retirarse mucho antes, por ejemplo, en Argentina, como en otros países, como en Cuba, se retiran las mujeres cinco años antes que los hombres. Y ahora tú preguntas, ¿por qué motivo si las mujeres viven en promedio más años que los hombres, tienen una vida más larga? ¿Por qué se retiran antes? Ahí tampoco voy a haber mucha igualdad, pero ese será otro tema. Este señor quería retirarse antes, ¿y qué dijo? Dijo, bueno, pues ahora me percibo como una mujer, amparado en la ideología de género, y se lo aceptaron, se retiró cinco años antes, señores. Porque ni siquiera tiene que hacer un cambio estético, ni siquiera tiene que hacer un tratamiento hormonal, con decir solamente que te percibes como mujer, según la ideología de género, ya tienen que aceptarte como tal. Y esto es lo que va a pasar. Muchos hombres mezquinos, interesados en el dinero, van a decir, pues ahora yo soy mujer, compito unos años como mujer, y me voy a ganar el dinero que le corresponde a ellas. ¿Qué tú crees de esto, mis amigos? Me gustaría que me dejar aquí en los comentarios tu opinión sincera, y con mucho respeto, repito, siempre con respeto serán bien atendidos. ¿Crees que es justo que hombres compitan con mujeres, crees que hay igualdad aquí? Dímelo, suscríbete, dale me gusta, y compártelo con tus amigos. Sí, ¿por qué no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!